Hola que tal, mi nombre es Joker y bueno, este video como tal es para informarles acerca de la nueva sección que está por abrirse en el canal. Va a llevar como nombre de 0 a Linux, esta sección va a ser especialmente dirigida a los nuevos usuarios que quieran adentrarse en este tipo de distribuciones de GenoLinux. Bueno, como tal vamos a empezar con lo que son los tipos de particiones, ya que en ningún video que yo he visto de la instalación de alguna distribución, les mencionan acerca del por qué utilizan XT4, XT3 o XT2. Entonces, yo voy a intentar adentrarme un poco en ese tema, también vamos a hablar un poco de lo que es GenoHort y lo que es GenoLinux. Entonces, bueno, me pueden dejar en la parte de abajo de la descripción del video sus comentarios. Si tienen alguna duda, si tienen alguna recomendación que quieran ver en estos tutoriales, la pueden dejar en la parte de abajo. Y bueno, yo estaré resolviendo las dudas que lleguen a tener. Vamos a ver también un poco de lo que es Shell Scripting. Vamos a regresar con estos tutoriales, vamos a regresar con los tutoriales de Python. Todo eso lo voy a mover a una sección especial para lo que es esta parte que yo les menciono. También cabe mencionar que vamos a ver lo que son algunas aplicaciones recomendadas. O bueno, algunas aplicaciones que nosotros tenemos aquí de forma nativa para realizar ciertas tareas como por ejemplo InScape, GIMP y demás. También tenemos lo que son una parte que va a ser lo de juegos, ya que muchos no llegan a las distribuciones porque según no se puede jugar. Con la llegada de Steam a las distribuciones de GenoLinux, eso ya quedó en el pasado. Bueno, ahorita están realizando algunos acomodos para un juego llamado Outlast. Ese juego ya lo terminé, pero de igual forma es bastante interesante. Si pueden ver un gameplay por ahí, estaría bastante bien. Si a ustedes les gusta este tipo de juegos, es uno de los títulos que va a llegar. Yo lo voy a comprar porque aunque ya lo terminé, yo lo voy a comprar. Ya que la idea de todo esto es apoyar a lo que es Steam para que siga lanzando un poco más de juegos para las distribuciones de GenoLinux. Hay bastantes empresas que ya están mandando juegos, pero aparte de que Outlast es muy bueno, que es bastante bueno lo que es Outlast, podemos apoyar también de esa manera. Entonces va a estar lo de juegos, va a estar la sección de aplicaciones, la instalación de algunas distribuciones. Yo ya tengo descargadas las distribuciones, entonces yo espero que ustedes me dejen alguna recomendación de alguna otra distribución básica que quisieran ver la instalación. En la mayoría de los youtubers de esta parte de lo que son los tutoriales, por lo general siempre les indican que no lleguen con la distribución, por ejemplo, la de Arch Linux o Fedora o Debian, ya que son distribuciones como para la élite. Eso es mentira, es bastante simple las instalaciones y todo es cosa de tener un poco de paciencia. Entonces vamos a ver ese tipo de cosas, espero les gusten los tutoriales y nos estaremos viendo entonces en esa sección de 0 a Linux. Así que entonces nos vemos en el próximo tutorial.